En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico En el episodio anterior Continuamos la campaña de la Horda a nivel máximo y conseguimos eliminar a M.Valentine Una de las líderes dentro de culturas que parecía de importancia Así que supongo que la van a revivir Vamos a ver cómo continúa la historia Bien, pero voy ahora a reunirme con Nathanos Clamañublo Porque la campaña de guerra de la Horda tiene que continuar Ya que hemos hecho bastantes cosillas de por medio Para ir subiendo la reputación de defensores del honor Y por tanto ayudar a la Horda a poder avanzar por su campaña contra la Alianza en culturas A ver qué nos dice ahora señor Nathanos Bien, no te lo has tomado con parsimonia Nuestra siguiente parada es Drustvar Allí, con algo de ayuda, identificaremos y extraeremos el cadáver de un héroe de guerra de culturas Con su ayuda, aprenderemos mucho acerca de la flota de culturas Lo bastante como para vencerla sin problemas Nos reuniremos contigo frente al cementerio Lomatúmulo Intenta no perder el tiempo, ¿quieres? Bien, pues ya lo habéis oído Parece que quieren recuperar el cadáver de alguien importante de culturas Venga, vamos a Drustvar, gente Bueno gente, pues estoy en Drustvar Tenemos que ir aquí, justamente en el cementerio Lomatúmulo Ahora sigue el rumbo hacia allí Bueno gente, pues con mi barco volador encantado Me acerco a la misión No le pega, ¿eh? Menos mal que tengo aquí mi moto de la Horda Para estas misiones que le pega más Y aquí está Nathanos Stone, entiendo por lo que estás pasando Pero no puedes dejar que el cambio controle tu mente Como me pasó a mí Ahora eres de los nuestros No te aceptarán Aprenderás a lidiar con ello Y yo te ayudaré Bueno, bueno gente Ya estoy por aquí En Drustvar Concretamente, fijaos Bastante para adentro Cerca del cementerio Lomatúmulo Veo por aquí Mirad que detalle Lobos que hay por aquí cerca Pero que estos están muertos ya Y aquí pone Presa de Lilian Parece que Lilian ha estado ocupada Y este de aquí Gente de Capitana Amelia Stone Que es la que nos encontramos en Tiragarde Aquí Que es la que capturamos de Puerto Puente Me parece que ahora la han levantado ya por fin Y está ahora en forma de no muerta Y se está resistiendo Bien, entregamos la misión a Nathanos Y a ver ahora qué hacemos aquí Ah, Dastan Has venido Te acuerdas de la Capitana Stone, ¿no? Me da que ahora la vas a encontrar un tanto más agradable Ahora que has venido podemos empezar Stone, haz el favor de decirnos Quién es el héroe de guerra más importante que hay en este cementerio Arg, le está costando un tiempo acostumbrarse De acuerdo, seguiremos adelante sin ella Si no vuelve pronto en sí Preparad vuestras hojas Sí, señor Bien, y ahora nos dan dos misiones Una nos la da Lilian Vos Parece que Amalia no lleva muy bien lo de la no muerte Conozco una hierba que puede ayudar Este cementerio está repleto de flores de tumba A los vivos les otorga la capacidad de ver a los espíritus En cuanto a los no muertos Esto puede devolverla a la realidad lo suficiente como para que esté cuerda Nathanos nos da dos misiones Tenemos tumbas que desenterrar Sin los conocimientos de Stone Esta misión requerirá un poco de trabajo extra Lee las placas del cementerio Encuentra el cadáver de mayor importancia Lo demás debería ser bastante sencillo La otra misión dice Hay algo que debería saber sobre los fantasmas, Dastan Son una burla a los no muertos Espíritus que permanecen pese a no tener esperanza Con esa forma nunca volverán a vivir de verdad No mientras sigan rondando por nuestro mundo Pero si regresan a sus cuerpos Tal vez podamos encontrarles un uso específico más adelante Acaba con ellos Bien, pues dos misiones Bueno, tres misiones Pero dos tipos de misiones distintas Una es encontrar unas hierbas Para ver si hace reaccionar a la capitana Stone Y empieza ya a colaborar con nosotros Y empieza ya a aceptar su no muerte No muerte que no ha pedido ella, pero bueno Y también tenemos que matar a los fantasmas Que veis aquí Que mirad, este primero lo voy a dominar Para que me ayude, como siempre hago, ya sabéis No creo que este haga demasiado, pero bueno Bueno, y si pillo un perro de esos igual mejor, ¿no? Ah, no es válido Es una aberración Bueno, tenemos que matar a estos fantasmas Porque son un estorbo, no son no muertos Según Nathanos Y además tenemos que ir fijándonos también en las tumbas Que vemos por aquí A ver cuál sentimos más poder Para, me imagino, luego coger el cadáver Y revivirlo Bueno, revivirlo Levantarlo como no ha muerto Mirad, aquí tenemos la primera de las tumbas Voy a darle a ver qué pasa Aquí ya hace Samuel Coulter Siempre serás el mejor de nosotros Bien, solamente esto Aquí tenemos, mirad Una de las plantas que tenemos que pillar Flor de tumba Una de diez Así que vamos a por las otras nueve Aquí hay ¿Esto qué es? Hay como una marca en el suelo Bueno, otra tumba, gente Mariscal M. Valentine O Valentine Un héroe valiente de la segunda guerra Por tu pérdida Coulter Azarpó hacia la victoria Por aquí veo Otra placa de una tumba A ver qué buena El inflexible Lord Dylan McCurry El primero de su nombre Y el primero en nuestros corazones Y aquí tenemos La última de las placas de las tumbas La querida Lady Victoria Snyder Que su recuerdo sea eterno Me imagino que el más trocho será El de la segunda guerra Digo yo Lo que está pasando Amalia Me es familiar Aprenderá a aceptar su nuevo estatus Como renegada La ayudaré Ah, sí En perfecto estado Con esto debería bastar De acuerdo, Amalia Dame un segundo Toma Bebe esto No No puedo ¿Se va corriendo? ¡Alto! Yo la traeré Natanos Continúa sin nosotras Asegúrate de hacerlo Madre mía, gente Entregamos misiones A Natanos Mariscal Valentine Sí El nombre me suena Es una cripta cerrada ¿Dices? Eso no es algo insalvable Quizás algún día Podamos encontrarle Un uso A esta gente Seguro que lo agradecerán He tenido la mirada Puesta en el cementerio Hay un fantasma que Al contrario que los demás No anda sin tono ni son Es el guardián de la cripta El guardián de las llaves Si queremos llegar hasta el cuerpo de Valentine Antes tendremos que habernoslas con el fantasma Un pequeño inconveniente Demuestra que no cambia nuestro plan en absoluto Esto me está molando Está claro que ético no es ¿Vale? O sea, intentar levantar a los muertos Y encima sin su permiso Pues no es, la verdad Pero me está molando Porque es eso Buscar un héroe de la alianza Aunque seguramente no tenga Previamente un lore escrito como tal O sea, no sea importante en la historia Que se lo inventen ahora ¿No? Pero bueno Me mola gente Me mola Porque vamos a levantar a alguien Del pasado Y aquí tenemos a un señor fantasma Brutus A ver si me dejan de perseguir los perros Estos infernales Que me están molestando más Todo el rato Tenemos que matar a este fantasma Porque parece que sí que es importante Y además es el que tiene las llaves Que por cierto Lo podré controlar Me imagino que no No válido Ya decía yo Venga, vamos a poner No molestes a los muertos Elfo de sangre El guardián de la cripta Es un propio fantasma Vamos Aquí dicen ¿Para qué contratar a alguien? Metemos a un fantasma Y ya está Venga, una calavera Bueno Brutus Thornton Acaba de morir En 3, 2, 1 Ya Bien Ya tenemos la llave de Valentine Vamos a entregársela a Nathanos Nada puede interponerse en nuestro camino Hoy no Solo queda una cosa por hacer Tenemos la llave Hemos encontrado la cripta En breve el cuerpo de Valentine será nuestro No hace falta esperar a Lilian y Stone Acabemos ya con esto No haremos esperar a Valentine Pues sí, gente Vamos al lío Levantemos al señor Valentine Y a ver si se une a la horda como no muerto Esto es increíble, gente Así que ahora A los que seáis de la alianza Y está Y estáis viendo este vídeo Y no hayáis jugado a la versión horda Estaréis diciendo Pero ¿Cómo puede ser que la gente diga que la horda es buena? Esto no es nada ético Y es cierto No es nada ético Pero bueno Es la historia de los renegados, ¿no? Son los menos éticos de toda la horda Con lo que hacen Y ahora lo están haciendo Un muerto Bueno, pues que está ahí ¿No? Pues lo levantan No están haciéndole daño No en vida Sino en la muerte Que no sé qué es peor Supongo que para el juego Es peor En la vida real No existe esto Bueno Vamos a abrir la puerta de la cripta, gente Y entramos Dastan Detrás de ti Ayúdame a quitar en de medio estas molestias ¿Y esto qué es, gente? ¿Qué son? Carroñeros Madre mía Abandona este lugar Madre mía Si vienen aquí ahora En nombre de Kultiras Debes abandonar este lugar Y es el eco Del mariscal Valentine El que queremos revivir Es el fantasma Su fantasma, ¿no? Como un eco Está guay el modelo, ¿eh? Ahí con las dos espaditas Bueno, porque sepas Que te vamos a levantar como no muertos Señor Valentine Nos has evitado durante bastante tiempo Un momento ¿Qué es esto? ¿Dónde está el cuerpo? Mariscal M. Valentine Vencedor de la segunda guerra Perdido en el mar ¿Perdido en el mar? Pero necesitamos su cuerpo Ah, creo que eso lo tenemos cubierto Amalia, cuéntale a Natanos Lo de Sabio Mar Los Sabio Mar Sacerdotes del mar Con ayuda podemos localizar Los restos del naufragio Así que lo único que necesitamos Es algo que nos conduzca hasta él Madre mía Me estresa más El leer las misiones tan rápido El leer los bocadillos tan rápido Cuando no paran de salir Bueno, entonces aquí no tenemos el cadáver Tenemos que encontrarlo en el mar Donde supongo que se hundiría Y tenemos aquí un diario Que supongo que será para localizarlo Más o menos en el mar Vamos a darle aquí Una colección de entradas Del diario de Valentine En la segunda guerra ¿Vale? Y bien, Dastan ¿Qué has encontrado? Dámelo No perdamos el tiempo Tenemos planes que llevar a cabo Otro inconveniente Al menos Stone Ha servido para algo al fin Estoy harto Tanto obstáculo repetitivo Lilian, Stone Venid conmigo Ayudadme a localizar Uno de esos Sabio Mar Dastan Ve a ayudar a otro sitio Te avisaré cuando vuelva a necesitarte Bien, pues línea de misiones terminada Parece que se van a buscar Uno de esos Sabio Mar Y cuando tengamos más reputación Con los Defensores del Honor Podremos continuar Mirad, de hecho ahora me ha saltado Una misión más Que se puede hacer después de esta Supongo que por ir subiendo también La reputación de Defensores del Honor Que ha ido subiéndolo más estos días Que me pone Rexar ha informado de un nuevo aliado Preséntate en el llante del arma en pena Para recibir instrucciones Bien, entonces Tenemos un nuevo miembro de la Horda Que podemos reclutar Para las misiones del barco Así que bueno Vamos a Zandalar A ver quién es Pero tenemos que hablar con Nathanos Me imagino que nos enlazará Con otra misión de la campaña de guerra Vamos a ver qué nos dice Prepárate para poner rumbo Al vallo Cante Tormenta Rexar ha estado rastreando A un poderoso Sabio Mar Para ayudarnos a dar Con el cuerpo del Mariscal Valentine Ha comunicado que hay avances Ve a Cante Tormenta Ayuda al medio orco Y a Lilian a encontrar a ese Sabio Mar Y sometedlo a la voluntad de la Horda No vuelva sin una forma De localizar al Mariscal Valentine Bien, entonces Continuamos con la Con la misma Con el mismo argumento Que supongo que será ya Para todas las misiones De la campaña de la Horda Pero ahora Relacionado con Rexar No estará aquí Nathanos diciéndonos nada Tenemos que localizar ese Sabio Mar Para que nos dé la información De dónde encontrar El cadáver de Valentine Así que gente Ya estamos aquí Y vamos para la base Que ya hace tiempo Que no vuelvo a esta base Que fue la primera Que conseguimos Con las misiones De campaña de guerra Mientras subía de nivel Es justamente El que más me gusta Por cómo se ve la zona Súper verde Súper chula Y no había vuelto aún Así que venga Para adentro Bien, pues ya estamos aquí Aquí tenemos a Rexar Aquí tenemos a Kega Y esta es Lilian Que está por aquí ya A ver qué dice Rexar Dustin, soy consciente De lo que la Horda necesita Empecemos He seguido el rastro De un Sabio Mar Hasta un campamento cercano Lleva un tiempo allí Con su familia Te advierto que los Sabio Mar Son adversarios poderosos Dominan todos los elementos Y algunos Incluso manipulan el vacío Si este hombre Está con su familia Eso significa Que no se rendirá fácilmente Esperemos que sea sensato Y no los involucre en esto Misha Quédate aquí Los demás Que iremos al Sabio Mar Y después Lilian hará Lo que sea que estés planeando ¿No te importan los detalles Rexar? No No me importan Bien Pues vamos allá gente Por lo que habéis visto Un Sabio Mar Es una especie de chamán Que también puede tocar Tema del vacío O sea que Debe ser bastante tocho No hemos visto aún ninguno Supongo que en el video De la alianza Si que se verá Y yo como al jugar esto Aún no he jugado La parte de la alianza Aunque vosotros Si que ya la habréis visto En el canal Pues no sé qué será gente Esto es súper bonito Pero súper bonito gente Bien Ya estamos aquí A ver qué pasa Guau Es una casita Y hay una familia Fijaos Qué guay gente Acabemos con esto Le preguntamos ¿Alguna idea De dónde podemos encontrar A un Sabio Mar? El Sabio Mar Estuvo aquí hace un tiempo Lo vi proteger Y servir a su familia Bueno Podría lanzarle un par de amenazas A ver si está dispuesta A darnos algún detalle Eso no es nada honorable Podemos preguntar sin más No tenemos reparos Con que una madre llore Vale Vamos a ver Qué pasa La horda Venís a robarme algo más Mi esposa se está muriendo No tengo una triste moneda Dejad a mis hijos en paz Por favor Solo quiero saber Dónde está tu esposo Ni tu familia Ni tú Sufriréis ningún daño No puedes hacer nada Que sea peor que la enfermedad Se fue al este Para morir tranquilo Lejos de los niños Por favor Déjanos en paz Si queremos la ayuda Del Sabio Mar Debemos darnos prisa Bien O sea que está muriéndose Por culpa de la enfermedad Y se ha ido corriendo al este Para fallecer allí O sea que tenemos que ir A toda pastilla A ver si lo encontramos Antes de que muera Para preguntarle eso Bueno Sacar la información Y matarlo No sé yo Lo que haremos En serio Este mapa Os envidio alianza Porque esto es guapísimo Se ve súper bien El vacío Los elementos Nada puede detener Esta maldita enfermedad ¿Por qué ha tenido Que acabar así? Bueno peña Pues aquí lo tenemos Es Thomas Zelling Vamos a intentar Hablar con él Antaño las cosas Eran más sencillas La horda Pensé que aquí Moriría en paz ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? Le decimos He venido a pedirte ayuda No a matarte Dastan tiene razón En cierto modo No sufrirás Si nos ayudas Preferiblemente Antes de morir ¿Una renegada? Tal vez sea una Señal ¿Sí señorita? Lilian Boss Yo soy la que hace las preguntas ¿Sabe rastrear personas? ¿Objetos? Señorita Boss ¿Cuando regresaste Conservabas alguna enfermedad Alguna dolencia Que tuvieras en vida? No pongas a prueba mi paciencia O haré que lamentes No haber muerto A causa de tu enfermedad Necesito comprobar La calidad de tu magia Antes de continuar ¿Mi familia está a salvo? He dicho que no pongas a prueba a mí Tengo que saber Si mi familia está a salvo Están a salvo Ayúdanos Y seguiremos ocupándonos De lo que estén Haré Todo lo que pueda Señorita Boss ¿Quieres localizar algo? ¿Alguien cierto? Déjame ver ¿Qué puedo hacer Sin mi libro? Hay fuerzas de la alianza Y Kul Tiras en fuerte sabio Están esperando refuerzos Y en este momento Son vulnerables Bien Demuestre que puede ser útil A la horda Y ya veremos cuánto tiempo Te permitimos vivir esta vida Bueno, bueno, bueno Aquí diálogo intenso ¿Eh? A ver Podemos ahora hablar con él Dice Me niego a morir aquí Por culpa de una enfermedad Debo seguir con vida Para mantener a mi familia Sana y salva Bien A ver que para por aquí Lilian Boss Parece que este Poderoso es, ¿eh? Sae bastante de magia al menos Son como una especie de divinos, ¿no? Los sabio mar No sé Bueno, vamos a ver Esperemos que este sabio mar Este diciendo la verdad Si no Aquí se derramará mucha sangre Nos da otra misión Que dice Por fin una oportunidad De golpear a la alianza Y también a los de Kul Tiras Fuerte sabio está repleto De sabio mar Iniciados en la magia Y de gente de Kul Tiras Que intenta fortificar El lugar contra la horda Infundémosles un poco de miedo Haz que reconsideren Lo de intentar ayudar A la alianza A combatir a la horda Toma este cuerno En mis manos Llama a una Valkyr En las tuyas Sembrará el terror Entre nuestros enemigos Te lo confío A ti por encima de los demás No me decepciones Bien Rexxar nos da otra misión Ya llevamos un tiempo Explorando la zona De fuerte sabio Hace poco Lo reconquistó Una nutrida fuerza De la alianza Y gente de Kul Tiras Hemos estado esperando Una oportunidad Para atacar Cuando sus defensas Estuvieran debilitadas Y ahora es el momento Ve a fuerte sabio Y enseña las fuerzas Que quedan Lo que les pasa A quienes se alzan En armas contra la horda Y por último Tomas Nos da otra misión Esto no es algo Que disfrute Dastan Pero haré lo que eleva Para asegurarme De que mi familia Este feliz y a salvo Preferiría evitar La violencia Pero si es necesario Hay dos objetivos Sus líderes La capitana Malia Y el comandante Agustín La pérdida de ambos Debería obligar A los dos grupos A retirarse de la zona Además Agustín confiscó Un libro que era mío Recupéralo Y mis poderes Serán tuyos Durante el tiempo Que me quede No os preocupa Que os ataque Que intente huir Moriría sin tiempo Para volver a soltar Una de tus toses Patéticas Zelling ¿Quieres ponerme a prueba? No Pero ¿Puedes responder Una pregunta? Cuando uno se convierte En renegado ¿Desaparecen todas las enfermedades? La conversión a renegado No es una ciencia exacta Sin duda Sin duda El cuerpo y la mente Cambian Pero es imposible Saber a qué punto O cómo se sobrellevará El proceso ¿Se volvió loca La capitana Stone Al convertirse? Sé muy bien lo que pasó Todos nos volvemos Un poco locos Cuando nos convertimos En renegados Algunos más que otros Bueno Me está molando Porque hablan bastante Entre ellos Aunque no haya diálogo grabado Así que gente Vamos a dirigirnos A Fuertesabio Porque tenemos Tres misiones allí Bueno peña Pues esto de aquí Que veis Es Fuertesabio Me he infiltrado Por la parte de arriba ¿Vale? Voy a saltar encima suya Espero no morir Porque estoy bastante alto Y el deca No tiene ninguna herramienta Para no palmar Cuando saltas Es lo único malo De los deca Y tenemos que hacer Varios cosillas Ahora os lo comento A ver si no palmo A ver si no palmo Bueno no estaba tan alto Mira tenemos En primer lugar Veis a este nano de aquí Pues matarlo Porque tenemos que matar En total a 10 tropas De la alianza aquí Venga Uno menos En segundo lugar Veis el libro de magia prohibida Bueno No veis al magia Veis a un humano Bien Pues este humano No me arrebatarás este libro Es demasiado peligroso Tiene un libro Que es de este sabiomar Tenemos que eliminar A este de alianza Que lo tiene Para recuperarlo Hay que arrojar el libro Libro al mar Libro de magia prohibida Unos susurros oscuros Penetran en tu mente Cuando miras este libro O sea El libro que era suyo Era entonces De magia prohibida Igual no es tan bueno Ese sabiomar Bien pues Nos alentramos en el fuerte Continuamos eliminando A tropas de la alianza Y también tenemos que aterrar A civiles De aquí Del fuerte Para dispensar al enemigo Y que no hayan tantos Aquí dentro Y para ello Tenemos que tocar Este cuerno Vale Vamos a ver que pasa Toma ya Chaval Como se la aterrorizan Vale Y por último Tenemos que matar A la capitana Malia Que es Me imagino Que la que manda En este fuerte sabio Que debe estar Por aquí cerca ya Mirad Esta es la capitana Esta es la capitana Malia Gente La horda nunca quebrará La voluntad de Kul Kul Tiras Hicimos mal Al apoyar A la alianza Bien pues Ya está muerta Bien y este es el último Y vamos a entregar Las misiones Bien pues Ya estamos de vuelta Bien La zona de fuerte sabio Debería volver a quedar Invadida por los sabiomar Rebeldes En cuanto acabemos Desde aquí Se oían sus gritos Tal vez ahora La gente de Kul Tiras Se replanteee Lo de ayudar a la alianza No me interesan Los detalles De lo que ha pasado Ahí abajo Solo el libro No quiero pensar En la macabra tarea Que has realizado Pero ahora que tengo Este libro Te demostraré De que es capaz Este hombre moribundo Mi cuerpo no aguantará Mucho más Pero el señorita Boss Insiste en que muestre Cómo son realmente Mis poderes Puedo infundir en ti Una Fuerte magia Que absorberá La fuerza vital De las criaturas muertas Cuando la fuente Este llena Puedes liberar La magia Devastadora Vea El puerto O la niebla Allí encontrarás A los que están Corrompidos por el vacío Mátalos Llena la fuente Y Verás Mi magia En acción Esperemos que viva Lo suficiente Para ayudarnos A encontrar a Valentine Señorita Boss ¿Cómo te convertiste En renegada? Con dolor Pero Parte de ti Sobrevivió ¿Cierto? Yo me pregunto Eso a diario Zelling Bueno pues parece Que Thomas Zelling Está interesado En convertirse En no muerto Para no desaparecer Del mundo Y continuar Ayudando a su familia Pero le preocupa Mucho Si continuará Siendo el mismo O bueno O cambiará Y dejará A su familia De lado Que es lo que En principio Es en principio El único motivo Que él tiene Para convertirse En no muerto Así que Me mola gente Me mola Esta mini trama A ver que pasa por aquí Tenemos que ir Aquí gente Al puerto O liniebla Que parece que hay Humanos corrompidos Bueno ha dicho No seréis humanos Por el vacío Para que los matemos A ellos Y utilizamos Su esencia muerta Para cargar Este poder Este poder del vacío Estoy viendo aquí Este poder del vacío Estoy viendo aquí Y así demostrarle Que tiene bastante poder Así que Vamos a ver Bien gente Ya estamos Hay aquí Y de hecho Aquí hay muchos Sabiomares O sea Vamos a eliminar A iguales como él Son todos Sabiomares En principio Pero estos iguales Están ya corrompidos Por el vacío A tope Sabéis Que no sé yo Es a ver el lore de aquí No es mal que ya Alturas de ahora Ya me lo sabré Alturas de ahora Quiero decir Cuando veáis vosotros el vídeo Cuando estoy grabando Que es mucho antes De hacer la campaña de la alianza No lo sé Toma ya Gente Mirad que guapada Es un rare aquí En el puerto O la niebla Así que vamos a eliminar Al rare Que me imagino que también Contribuirá Y mucho A llenar El contador este Pues sí Sí que ha contribuido Sí Y mucho Bastón de marea Susurrante Esto que me ha dado Bueno eh Me ha aumentado un poco Un poco no Bastante las estadísticas Venga gente Ya lo tenemos A ver Usa la magia de Zelling Para consumir La esencia del vacío Reunida E invocar una magia De viento devastadora Vamos a ver Que ocurre Vale Nos hemos elevado mucho Ah Hemos creado esos tornados Que lo están arrasando todo Gente En serio Que bestia ¿No? Se está encargando Se está encargando Básicamente El puerto Madre mía Pues sí que es tocho Sabido mar este Sí que es tocho Bien Ya estoy de vuelta Todos Hemos visto la magia Desde aquí La señorita Boss Cree que ha llegado la hora Bien pues Hablamos con Lilian Boss A ver que pasa ahora Pues aquí estamos Zelling parece que será Una baza poderosa Siempre y cuando Nos ocupemos de su familia No le queda mucho tiempo A ver si nos puede localizar Al mariscal Valentines Antes de fallecer Bien vamos a ver que ocurre gente Le decimos a Ava A Zelling Zelling Necesitamos que encuentres El cadáver del mariscal Valentines Resopla Lo siento No puedo No queda nada Dentro de mi Zelling Maldito seas Te necesitamos vivo Señorita Boss Por favor Tráeme de vuelta Debo ayudar a mi familia Haré lo que sea Lo que sea Te rechazarán Si te convierten En uno De los nuestros Al mirarte en el espejo Solo verás un monstruo Yo condenaría mi alma Por toda la eternidad Con tal de que mi familia Fuera feliz Por favor Tienes que Tienes que Lirian Podemos encontrar Otro sabio mar Sabes que su familia No lo aceptará Ya veremos Puede que esta vez Sea diferente Trae de vuelta A este hombre Ha sido elegido Para convertirte En renegado Es que guapo gente Estamos asistiendo Como se levanta Un no muerto Ostras Estoy vivo Tengo que ir a ver A Julia Y a los niños Estarán encantados Supongo que habrá que ver Que pasa ahora Ay madre mía gente Madre mía Madre mía A ver Aquí Lilian No quería No le hacía tampoco Demasiada gracia Levantarlo a él Porque él quería Eso Estar junto a su familia Y ella ya vivió Un episodio igual Que es lo que os conté Al principio De la campaña de la horda Ella Fue rechazada por su familia Sobre todo por su padre Por los suyos Así que No le hacía demasiada gracia Y se veía A ella misma Reflejada en él Al final Ha decidido levantarlo Que es lo que quería Y a ver que pasa Porque si le ocurre lo mismo Que le ocurrió a Lilian No creo que le vaya a sentar Demasiado bien A Zelling Veremos que pasa gente Le entregamos la misión Más vale que nos pongamos en marcha Por más que quiera Que esto fuera de otro modo Lo más probable Es que no sea así Ella no confía En que En que le vaya a salir bien A Zelling Cree que Su familia lo va a rechazar Porque es un no muerto Yo que también lo creo La verdad En marcha Seguramente Zelling Este ahora con su familia O están felizmente reunidos Y nos ayuda a encontrar a Valentine O nos ayuda a encontrar a Valentine Ni punto Vamos Me vuelvo a la base Sé como acaba esto No necesito verlo Allá tú Vamos Dastan Bien Rexar ya sabe lo que va a ocurrir Bueno Pues antes de ir para allá Que está cerca Está ahí al lado Aquí que veo Esto es que Pergamino antiguo Pergamino antiguo Sabio mar O sea que Hay como pergaminos Sueltos por Vallecato Tormenta No te acerques Tú no eres mi marido ¿Por qué no lo entendéis? Soy yo Tu marido Hijo Soy vuestro papá Mamá El monstruo me da miedo Papá Hasta aquí Excusad mi voz ¿Por qué no lo entendéis? No dejes que se acerque Mamá Socorro Silencio Déjanos en paz Haz que se vaya el monstruo Ya basta Yo Yo No sé quién eres Pero mi marido Nunca intentó hacerme daño A mí Ni a nuestros hijos Nos vamos No nos sigas No Julia Matthew Hannah ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es hoy? Intenté advertirte Zelling El proceso te cambia Los vivos Ya no lo aceptan Y eso es ¿Y eso en qué me convierte? ¿En un esbirro de la reina alma En pena sin voluntad? Únete a los renegados Y sigue Tu propio camino Estarás entre los que te aceptan Como aquello En lo que te has convertido Me uniré a ti Y te ayudaré a encontrar Al mariscal Valentine Siempre y cuando me prometas Que mi familia No sufrirá ningún daño Tienes mi palabra Ven Dastan Vuelve con Nathanos E infórmalos De que tenemos Lo que necesitamos Uff Pues sí Mucho diálogo En esta misión Que me cansa Leer tan rápido La verdad Pero me ha molado Gente Al final Zelling se ha unido A nosotros Y ha ocurrido Lo que Bueno Pues lo que ya sabía Que iba a ocurrir La señorita Lilian Boss Y también Rexar Y también nosotros ¿Qué le vamos a hacer? Bien Pues nos tenemos que reunir Ahora con Nathanos En Zuldazar Tiramos piedra Y volvemos Ya tenemos Al sabio mar Para que nos localice El cadáver de Valentine Y ahora me imagino Que a la espera De continuar haciendo Algunas misiones más De los defensores del honor Hasta conseguir suficiente reputación Y poder continuar Con la campaña Bien Ya estoy en Zandalar En el llanto Almanpena Y le entregamos la misión E informamos a Nathanos Un trabajo excelente Me preguntaba Por qué habían convocado A Akira Por suerte para Lilian Era para una causa digna Nuestro nuevo aliado Se está aclimatando A su nueva vida Pronto estaremos listos Para localizar Al mariscal Valentine Valentín Pone ahora Ahora en lugar de Valentine Es Valentín Pero esto tío ¿Qué es? Y me da Diez puntos De honor De defensores de honor O sea Ya podían darme bastante En esas misiones Diez Diez puntos En total Porque en las misiones De la campaña No dan nada ¿Sabéis? Bueno pues Mirad Tenemos ya Casi todas las misiones hechas Solamente nos faltan dos Que será que me imagino Pues la siguiente Y la última La cuestión es que estamos Honorable Aún no llega a la mitad O sea Que no sé yo Si hará falta subirlo A exaltado Para terminar la campaña Por ahora yo diría que no Ahora me imagino que Zerling se adaptará Aunque no lo encuentre por aquí Por el llanto Almanpena Igual se ha quedado Ah mirad Sí que van apareciendo Por aquí los personajes Aquí está Lilian Vos Mirad Parece que Amalia Lo está llevando Relativamente bien El cambio es muy duro Pero ella es más fuerte De lo que lo era Yo cuando pasé por lo mismo Yo mataba a cualquiera Que me hacía enfadar Amalia sin embargo Ha decidido a aislarse Entrará en razón Con el tiempo Confíame Y Amalia si hablamos Dice Déjame No quiero hablar contigo Ay madre mía Ya hemos convertido a dos A dos humanos En no muertos Una en contra de su voluntad Y el otro Bueno Pues porque él quería Bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale like Si queréis ver más vídeos Continuaremos en breves Esta historia Que creo que os va a gustar Como termina Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!